Ya después me di cuenta que son mis amiguis y que son lindos. Flo Rubio sorprendió a todos en Venga la Alegría con un comentario que generó risas y especulaciones entre sus compañeros de transmisión. La reconocida conductora conocida por su experiencia en la farándula se convirtió en tendencia en redes sociales gracias a su intervención durante la emisión en vivo. En medio de una dinámica sobre situaciones incómodas, Flo reveló que al llegar a TV Azteca después de su paso por Televisa, sentía cierto temor al encontrarse con los conductores de Ventaneando. Confesó de manera divertida que solía simular estar en una llamada telefónica para evitar saludos incómodos. A pesar de ese miedo inicial, la conductora expresó con alegría que con el tiempo descubrió que los integrantes de Ventaneando no solo eran buenos colegas, sino también buenos amigos. La revelación desató risas entre sus compañeros, incluyendo a Ricardo Cázares, El Capi Pérez, Cristal Sirva y Sergio Sepúlveda. Cuando llegué a TV Azteca me daba como mucho miedo cómo me recibieran, entonces yo veía a los de Ventaneando y les hacía así. Ya después me di cuenta que son mis amiguis y que son lindos y me di cuenta. Desde hace tiempo se especula sobre una mala relación entre el programa Venga la Alegría y Ventaneando. Pese a ser programas de la misma empresa, han surgido varios chismes que aseguran que no tienen una buena relación y que los problemas entre sus producciones han escalado a sus conductores. Posiblemente por esa misma razón, los compañeros se burlaron de Flor Rubio al decir que mantiene una buena relación con los de Ventaneando. La espontaneidad de Flor Rubio y su sincera confesión añadieron un toque de humor a la transmisión, generando especulaciones sobre la verdadera relación entre ella y los talentos de Ventaneando. Este episodio se suma a la reciente polémica en la que Flor estuvo envuelta tras el bautizo de Cintia Rodríguez y Carlos Rivera, consolidando su presencia mediática a lo largo de este 2024. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que lo dijo de manera irónica o habló en serio? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, fans de Belinda se van contra Cristian Nodal por darle una piedra falsa. Todos los detalles en el siguiente video. Gracias por ver el video.